Aunque ya no mantienen una relación amorosa, Jackie Saus asegura seguir al pendiente de la salud de su ahora exnovio Adrián Uribe, quien estuvo hospitalizado y en terapia intensiva por casi un mes, pero ¿ha podido verlo? No, de hecho también cuando estuve en el hospital estuve en contacto, fui al hospital, obviamente por obvias razones no podíamos entrar porque estaba en terapia intensiva, pero sí ahorita mantengo, obviamente en todo momento he estado en contacto con la familia, con él, llevamos una relación amistosa, una relación cordial, entonces claro, en todo momento ya estamos al pendiente. De hecho un día antes de que él empezara a sentir esos síntomas fue cuando terminamos, pero mira terminamos en mutuo acuerdo y decidimos que era lo mejor para nosotros en este momento. Mientras estuvieron juntos llegó a tener estos síntomas, ¿te se dieron cuenta de algo? ¿Fue hasta justo un día antes que te, bueno más bien un día después de que terminaron que se dieron? Fíjate que súper repentino, porque la verdad no, durante la relación jamás, jamás me hizo saber algún síntoma de dolor, nada, nada, fue muy raro la verdad. ¿Hubo ahí un desacuerdo? Porque la verdad se veían bastante contentos, muy estables, muy ya compenetrados, compartiendo muchísimas cosas, ¿qué sucedió? Pues mira, solamente te puedo decir que decidimos que era lo mejor para nosotros en este momento y vuelvo a lo mismo, fue una decisión mutua y bueno, Dios dirá más adelante. Entonces, si has estado en comunicación por mensajito con él y todo, ¿qué te dice? Pues que cada día la verdad que hablamos me dice que se siente mejor y pues bendito Dios, porque sí estuvo en una situación súper delicada, pero ahorita está cada día avanzando mucho y eso lo escucho mejor, hasta la voz se la escucha cada día mejor y bendito Dios. Jackie asistió a la inauguración de una nueva atracción mecánica en un parque de diversiones al sur de la ciudad. Gracias por ver el video.